Si bien María Patiño ha estado un tiempo sin asomar por Socialite, después de su despido como presentadora del Le Monti, la gallega ha vuelto a coger las riendas de su programa. Patiño eso sí, es noticia hoy por una tremenda metedura de pata, y es que sí, esta periodista que siempre habla con mucha convicción, como dando a entender que todo lo sabe, la ha metido hasta el fondo. No solo la audiencia da la espalda Socialite decantándose por los capítulos repetidos de la ruleta de la suerte, sino que encima lo que más trasciende son los gazapos que María Patiño pronuncia como presentadora. En esta ocasión incluso una de sus reporteras, las mismas que casi siempre solo le ríen las gracias, es la que hoy la deja en evidencia, y es que Patiño después de ver un vídeo de Supervivientes comentaba que hace la pareja de Alejandro en la preconvivencia, no lo entiendo, no están los concursantes de Supervivientes, entonces ¿qué hace la novia ahí? La reportera que se quedaba unos segundos callada y desconcertada ante las palabras de la presentadora, le respondía en directo, María también es concursante, han entrado juntos, como cuando fueron, Kiko y Gloria Camila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!